La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca confirmó que hasta el momento solo se han presentado 25 personas de la población civil contagiadas con el COVID-19 y que se ha hecho el cerco epidemiológico. En total población civil son 25 personas que se encuentran en seguimiento y se encuentran en aislamiento. Algunos de ellos ya han sido recuperados. Recordemos los primeros casos, esos casos ya fueron recuperados. En esta semana vamos a estar haciendo tomas de muestras en el entendido de que la gran mayoría de estos pacientes ya han pasado 14 días y requieren hacerle la segunda prueba de control para mirar si todavía está el virus dentro del cuerpo o no y que puedan ingresar normalmente a la sociedad. El director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alexander Contreras, durante este mes se encuentra en la fase de aceleración del virus y que hay que tener todas las medidas de prevención. Lamentablemente todavía estamos en una fase de propagación de la enfermedad, pero también es entendible que la comunidad viene de unas medidas restrictivas en el cual se ha visto afectada desde el punto de vista económico y que la comunidad lamentablemente ya no aguanta más las restricciones. El llamado es a que la reactivación económica tiene que darse por necesidad de la misma comunidad, pero que lo hagamos de la mejor manera, que lo hagamos con conciencia y con el mayor autocuidado y con la mayor disciplina social. El funcionario manifestó que en Arauca se han implementado varias medidas de protección para evitar el contagio del COVID-19. Las medidas de nosotros que hemos venido implementando, pues afortunadamente nos han dado cierto resultado en el control de la contención de la enfermedad. Nosotros tenemos una gran fortaleza que es el laboratorio, que podemos tener diagnóstico rápidamente y podemos actuar también de la misma manera y hacer los cercos epidemiológicos. Pero el llamado es a que si tenemos que salir fuera del departamento, lo hagamos con todas las medidas de seguridad, con toda la conciencia. Sabemos que las principales tres estrategias para tratar de contraer el virus es el uso del tapabocas, es el lavado de manos y el distanciamiento social. Solamente tenemos que implementar esas tres medidas. También el jefe de salud del departamento le hizo un llamado a la población de los centros poblados del departamento de Arauca para que mantengan las medidas de autoprotección. Es lamentable que cuando uno pasa por estos sitios, el común denominador es el no uso del tapabocas, lamentablemente el no estanciamiento social. Aquí lo importante es que entremos en conciencia de que nadie está exento, ningún corregimiento de que le llegue la enfermedad. Llegó la hora en que nos toca cuidarnos a cada uno. No podemos esperar que las demás personas lo hagan por nosotros. Y ya tenemos la experiencia de que en cualquier sitio nos puede llegar lamentablemente la enfermedad. Y el llamado principal es a la conciencia. Por el momento solo le recomienda a la comunidad tener sus propias medidas de autoprotección para evitar el contagio del coronavirus.